Confirmas cada señal Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desmolas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desmolas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes si a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estaré contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Descubres en mis adentros capacidades que ignoraba Y me enseñas a entregarme por completo No existen dudas, está a la vista, tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¡Por qué superas lo que soñé! Gracias.